¡CAPHEED! Eh, ¿cómo estoy disparo? Qué guapa está la animación No sé qué estoy tirando Estoy tirando el fluido de mi cerebro, estoy tirando magia, ¿qué estoy haciendo? Veamos, ¿qué hay por aquí? ¡Ey! Qué educado ¿Te tengo que matar? Ok ¡Hostia! No me esperaba eso ¿Eh? ¿Y ahora qué? What the fuck ¡Oh, mierda! Es difícil, eh Menos mal que no hay vidas ni game overs, porque... ¡Jude! ¡Come! ¡No me fío! Ah, vale, ahora sí, ahora sí me fío Oh, espera No, no me fío, no me fío What the fuck Ya sabía yo que no me tenía que fiar Oh, una florecil Al principio me extrañó que la gran mayoría de los niveles fueran solo bosses Y me preguntaba por qué coño no había más niveles normales Pero cuando iba por el segundo mundo me estaban encantando y no quería que fuese de otra manera Cada boss es distinto al anterior Y encima la gran mayoría tienen varias transformaciones para que la batalla no se vuelva muy predecible o repetitivo Me gustaron casi todos los bosses Y ninguno fue extremadamente difícil Bueno, excepto este cabrón ¡Que te jodan, gigante de hierro! Es malo matar ¡Gunas matar! ¡Y tú no tienes que ser una arma! ¡Eres lo que tú elegís ser! ¡Eres lo que tú elegís! ¡Eres lo que elegís! ¡Eres lo que elegís! ¡Eres lo que elegís! ¡Fuck! Yo la verdad no entiendo por qué la gente dice que este juego es difícil Yo lo estoy mirando bastante bien Me está costando un poco, voy a tirar la super por si acaso Bueno, como veis, con esfuerzo todo es posible ¿Qué le pasa? ¿Ya está? ¿Me la cargué? ¿Me lo pasé? ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? Me recuerda a Olivia, la de... ¡Dios! Ahora es la luna, WTF Maldita industria azucarera Los niños no paran de consumir bollería y dulces Pensando que todo es de color de rosa Y cuando llegan adultos Llegan los problemas de obesidad Y entonces miráis para otro lado No, no me hagas así con el puño, eh En España, uno de cada diez niños tiene sobrepeso Y somos de los más gordos de Europa ¡Oh! ¿Es eso pastel de crema? Va a ser difícil matar esto ¡Oh! Y ya está No sé para qué abro la boca ¿Es cosa mía o esta canción? Es muy parecida a la de Super Mario World Tin, 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 tin No, no es cosa mía, eh Vale, otro menos Van dos menos, solo queda la antena ya Vamos Eh... La bombita ¡Ah! ¡Socorro! Venga va, la antena fuera La antena fuera ¡Yes! Los tres fuera, ¿qué queda? El corazón Bien, 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 el corazón y listo ¡Ah! ¡No avanzo nada! What the fuck ¡Ah! 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 ¡Muérete de una vez! ¡Coño! ¡Pesado el tío! No me arriesgo ya ni de pillar los rosas ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Dios mío, estoy súper nervioso ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Busca el diamante en bruto! Va dentro de una sopa. Me acabó de dar cuenta. ¡Ven! ¡Eh! Mira, ya verás, al final se lo va acabar comiendo el gato. Lo estoy viendo. ¡El gato! ¡Lo sabía! ¡Se lo comía el gato! ¡Lo sabía! ¡¿Y ahora qué!? ¡Oh! ¡Pobrecitos! ¡Os vengaré, ratones! ¡No es que hay, baby! ¡Oh, qué! ¡Era el ratón desde un principio! Ojo, eh, esta canción. Es una injusticia que pongan una canción así tan buena en una habitación en la que estás 10 segundos, tío, para hablar con un personaje. De hecho, creo que es hora de hacer una compilación de las mías. ¡Dentro vídeo! Soy Mr. Hiper, el alcohol no lo puedo tragar. Suelo jugar limpio y estas fichas van a palmar. Fumar es malo, pero peor es ser un paquete. Al burro le gusta apostar, pero es un maldito zoquete. De esta bola no quiero ni hablar, no ha durado ni dos minutos. El mono es otro cantar, la práctica dio sus frutos. No te metas con Hiper. No te metas con Hiper. No te metas conmigo. No te metas con él. No te metas con Hiper. No te metas con Hiper. No te metas conmigo. Me dice el King Dice y toda la ruleta entera. Yes. Soy Mr. Hiper. Pero Hiper, ¿qué coño haces? ¿Estoy? No te da vergüenza. Pero solo estoy cantando. ¿Tienes un demonio con el que acabar? Es verdad. Madre mía. What's up, baby? El diablo se cree muy listo, pero no sabe que tenga una estrategia especial para situaciones como esta. Todo el mundo sabe que para vencer al diablo lo que hay que hacer es hacer lo contrario a lo que él te diga. ¿No veis? Aquí pone Go hacia abajo. Pero yo no me voy a ir hacia abajo, sino que voy a disparar hacia arriba. Yo ya lo veis en la canción que no se me tiran conmigo. Knockout. Es que soy buenísimo. No hay más. Te puedes golpear siempre va por mí, el cabrón. Que vaya bug.